Y durante toda esta mañana se realizó una jornada de diálogos ciudadanos en el Centro Cultural de San Antonio en el que contó con la presencia de más de 100 alumnos de la provincia. Detalles de la actividad los revisamos en el contacto que establecemos con el periodista Pablo Medina. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Cultural de San Antonio donde durante toda esta mañana se realizaron los diálogos de la infancia. Más de 140 niños de todos los establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio participaron en esta actividad para ser uno más de esta charla que llevó a cabo una compañía de teatro y que tiene como fin recibir las inquietudes de los pequeños en cuanto a temas de seguridad y también en el día a día de ellos. Estuvimos con los protagonistas, conversamos por ejemplo con Karin Silva quien es coordinadora regional de la Oficina de Seguridad Pública. Habló de los lineamientos y también de lo que se va a llevar a cabo ya teniendo los resultados de estos diálogos que se han llevado a cabo acá en la comuna de San Antonio con más de 140 niños de la provincia de San Antonio. Revisemos parte de sus declaraciones. Esta es una iniciativa multisectorial que estamos desarrollando en conjunto con la gobernación y en la cual la principal tarea es poder incorporar dentro de los planes de seguridad pública la visión, el pensamiento y el sentir que tienen los niños y niñas y adolescentes en esta materia. Para nosotros es tremendamente importante poder saber qué sienten los niños y niñas y adolescentes respecto a la seguridad pública porque finalmente uno de los ejes transversales que tiene la política de seguridad pública a nivel nacional es justamente la prevención. Y desde allí los trabajos que nosotros queramos realizar lógicamente tienen que tener una mirada desde ellos mismos para poder concretar al fin y al cabo cuál es la mirada que ellos puedan tener respecto a la seguridad y cuáles son los aportes que finalmente ellos nos dan en relación a este tema. Bien, quien también habló al respecto de este tema fue Alejandra Nielsen quien es coordinadora de la oficina de la infancia acá en la provincia de San Antonio habló de los diálogos que se desarrollaron durante esta jornada también de lo que se va a llevar a cabo tras la obtención de estos resultados. Palabras, Alejandra Nielsen, acá en Cablo Noticias. El tema es solo el delito, el tema es solo el temor o el tema pasa también por el aprender a convivir con otros el aprender a respetar a los demás, el aprender a sentirnos mejor. Creemos que el espacio de la escuela es un espacio vital y por eso congregamos a alumnos de los establecimientos educacionales de todas las comunas de la provincia que estamos felices porque hemos logrado tener una alta convocatoria. Hoy día se encuentran en este evento 140 niños, niñas y adolescentes de la provincia de San Antonio. Quien también participó junto a estos 140 niños de distintos establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio fue el gobernador provincial de San Antonio, Manuel Villatoro Jerez. Conversó con los niños, habló de su experiencia, de cómo fue creciendo acá en este puerto este hijo de trabajador portuario con toda su experiencia y también animó a los chicos a seguir luchando por sus sueños. Nosotros revisamos también las palabras de la máxima autoridad en la provincia de San Antonio. Los estados se construyen fundamentalmente con la opinión y la opinión no solamente de aquellos que hoy día votan, la opinión de todos los estamentos de la comunidad y los niños forman obviamente parte importante de aquello, por eso en estos diálogos que hoy día se están desarrollando a lo largo de toda nuestra región, era fundamental poder extraer de ellos la opinión respecto a materias tan sensibles como la seguridad pública. Y en ese tenor y a través de actividades que son de carácter lúdico y también de aprendizaje hemos querido recoger esta opinión de ellos que van a estar, tal como lo decía Karina hace un rato inmersos dentro de los planes de seguridad tanto de las distintas comunas de nuestra provincia como también del resto de las provincias de la región. Por eso vamos a seguir promoviendo este tipo de diálogos que son fundamentales y de lo cual la participación de estos niños es fundamental también para el desarrollo de nuestras políticas públicas. Bien, dejamos hasta acá este informe contándoles que fueron más de 140 los niños que participaron en este diálogo de la infancia de distintos establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio. Se desarrolló esto durante toda esta mañana de día martes y estos resultados van a estar en las próximas semanas para también saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan los pequeños de la provincia de San Antonio en términos de seguridad pública. Era cuánto teníamos para informar. Que estén muy bien. Adelante, muy buenas tardes.